Disculpe, ¿sabes dónde está la calle de refugio? Lo siento, no traigo dinero Disculpa, ¿sabes dónde está la calle de refugio? Gracias, ahorita no tengo tiempo Oye, carnal, ¿sabes dónde está la calle de refugio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Tu papá no te enseñaron que no puedes tener páginas de Word en blanco abiertas en el trabajo? ¿Algo te pasa, verdad? Espera Alguien de tu pasado volvió ¿Cómo sabes? Porque también soy adivina Sí, en la mañana mi mamá llegó de sorpresa a mi casa No la había visto en un rato y apenas hablábamos Y luego me dijo que mañana... ¿Tu mamá? Yo pensé que una exnovia, qué aburrido eres Pues bueno, Wordlover Solo venía a decirte que ahorita vamos a ir a tomarnos unas chelas por si quieres ir Y allí me puedes contar tus mommy issues ¿Quiénes van? Yo y unos amigos que están esperando afuera No creo poder ¿Tienes una cita con Word o qué? Más o menos Mañana me tengo que levantar temprano Bueno, pues si te animas, ahorita en cinco minutos nos vamos Ok ¿Quiénes van? Pásale Perdón que esto es rara Es que... ¿Te perdiste? Más o menos Además me desperté tarde Anoche llegó mi mamá y... ¿Cuándo he sacado de onda? Al rato hay una lectura chingona Es a las seis, tienes que ir Te mando la dirección ahorita Ah, pero es que mi mamá está... Mira, él es el maestro Negrete Es quien dirige el taller Maestro Él es Samuel Samuel, mucho gusto Marta ya me había platicado mucho de ti Dice que tienes muy buenas ideas, muy interesantes Pero que hay que trabajarlas Sí Quiero mejorar mis poemas Bueno, es que si quieres mejorarlos Entonces todavía no son poemas Marta te va a presentar a los demás integrantes del taller Mientras voy por una botella Pinche mamá Déjalo, está loquito Samuel Ellos son Juan, Benito, Anuari y Felipe Mucho gusto Samuel tiene un blog Mucho gusto Bueno Leonora, hija Voy a estar en el taller Muchachos, ¿están listos? Sí, por favor Siéntense, por favor Hoy amanecí muy emocionado Porque tengo muchas ganas de ver cómo han avanzado sus poemas Y además Una mujer hermosa Estaba a mi lado Desnuda Eso es poesía Que una piel joven Te acaricie el pecho Mientras las calles se llenan de tráfico Y los cláxones Comienzan a sonar Ahora mi compañía se ha ido Y yo me quedo con ustedes Pero bueno ¿Qué traen de nuevo? Hay un nuevo integrante Así A eso iba A eso iba Marta me habló muy bien de Samuel Se conocieron en una fiesta Y comenzaron a enviarse poemas por email Y como saben Yo creo En el internet Samuel 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 Samuel, eres el nuevo Entonces Te toca comenzar a leer Mamá fue arrollada por una camioneta de helados En el hospital Mi hermano y yo le dibujábamos camellos Que son los animales que más le gustan Mamá quedó inválida Así que no iba al trabajo Tenía un novio Y comenzó a beber todos los días Nos daba dinero que usábamos para comprar Enormes botellas de refresco Y luces artificiales que nunca encendimos Bueno, lo hice hoy en la mañana Quería mostrárselos Creo que todavía le falta Espera, 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 Samuel Solo puedes hablar hasta el final Yo creo Yo Yo creo que Adelante, adelante, continúa Yo siento que el texto tiene los frenos mal Los siento flojos No sé si habría que ajustar el pedal O aplicar el líquido Yo creo más bien que el problema es el motor Como que se para a intervalos regulares Las ojías, ¿no? Yo siento que hay que cambiarle las ojías Y aprovechar y un cambiacito ya de pintura, ¿no? Sí, la carrocería está toda picada Hasta habría que cambiarle también el sistema eléctrico Es una porquería Te falla la suspensión automática Intento bajar los vidrios Pero no se bajan Porque no funcionan los botones Y estoy seguro de que si chocara Las bolsas de aire no se activarían Y estoy sentado Y siento los alambres Y el volante Todo pegajoso Como lleno de tacos O... No, espera ¿Sabes qué? Me gusta Samuel, la idea es muy buena Pero creo que te hace falta leer Me cuesta trabajo concentrarme Con tantas cosas tan repetitivas Y lugares comunes Mira, normalmente a los chavos les recomiendo Que inicien una pelea en una cantina Que traicionen a un amigo Que cojan en un baño público Pero bueno, en tu caso Lo primero es que vayas a la biblioteca Mira, por lo pronto Tómate un mezcal Y vemos que traen los demás Es que... ¿Cómo pueden decir que es genial? ¡El poema de Martín! ¡Es una mierda! El que le ayuda es Felipe Y necesita los argumentos más sólidos ¿Sabes qué sólido? La pendeja es de Martín Bueno, ya, Marta Tranquiliza a tu amigo O sirvele otro trago No, espera, espera, espera Yo estoy de acuerdo con Jaime No es que tu texto sea una mierda Pero está lleno de inconsistencias Pensar que las luces de los centros comerciales Son una metáfora de la adolescencia No sé, me parece muy trillado La verdad Y bueno, cuando al final se revela Que el monstruo es tu mamá O sea, amigo No mames No, espera ¿Sabes qué? Me gustó ¡Esa mamada! No, espera ¿Sabes qué? Voy a mear Más poesía, menos bebida Sí practically ¿Sabes qué? Con Word No te spooky Me gustó No te espera Con vida Con 45 No te espera Tranquil No te espero del No te espero No te espero Gracias por ver el video.